Bueno, la verdad que estamos recontentos con el resultado porque siempre el encuentro es positivo, así que bueno, estamos muy agradecidos de ser parte de la familia del 11 por todos. Estamos viendo un montón de donaciones en esta sala. Bueno, ¿qué tan importante es para ustedes poder colaborar con el otro, con otro chico, con otra chica en este momento? Es importante porque nos permite también sostener a lo largo del tiempo cada una de las actividades que llevamos a cabo, ya sea los comedores o también las recorridas nocturnas o en el caso de que alguna familia necesite un acompañamiento, lo podemos hacer y esto nos da, digamos, la tranquilidad que ante una emergencia podemos responder. Bueno, muy bien. Ayudar siempre hace bien y ahora, bueno, poder ver todo este logro que se ha podido ir dando, ¿no es cierto? Totalmente, vos mismo lo dijiste, ayudar hace bien. También hace aproximadamente, creo que fueron 10 años acompañando este hermoso evento que también nos marcó el camino de la solidaridad. Creo que ustedes son los grandes fomentadores de la cultura del encuentro y de la solidaridad. ¿Tienen previsto hacer algún evento, alguna donación para las fiestas, para Navidad, para los niños y las niñas? Sí, ahora viene la campaña más linda del año, que es la campaña de Navidad, por eso le pedimos una vez más a la comunidad que nos acompañe para que podamos llevar luz a muchos hogares de los niños que hicieron las cartitas. Bueno, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Lo pueden hacer a través de la página de Suma de Voluntades, www.sumadovoluntades.navidad. Ahí pueden apadrinar a un niño, así que bueno, los invitamos porque es una campaña maravillosa que trasciende el regalo. La verdad que es una campaña que lleva magia, no solamente a aquellas personas que necesitan, sino en sí a toda la comunidad.